bienveniente a youtube en este vídeo le voy a enseñar cómo mantener la batería en storage la batería ni comer a hard drive si no lo voy a usar mucho tiempo yo hice un vídeo de la lipo como mantenerlo a un 50% que es un cuidado muy importante se lo voy a dejar arriba en la batería ni comer a hard drive no es tan no necesita tanto cuidado como la lipo pero si no lo voy a usar por mucho tiempo siempre mantenerlo a un 25% y se lo voy a enseñar cómo hacerlo como el hard drive no necesitan tener un voltaje específico como la misma más abre sólo tenerlo más o menos casi descargadas y vemos entonces vamos a dischar y mantenerlo a un 7.2 como esta batería se va a mantener más o menos 20% así que importante tener casi descargada la batería y lo deja ahí hasta que se descargue como pueden ver tiene bastante porcentaje y cuando llegue a un 7.2% va a tumbar aquí y ya guardarla lo importante es que tenga un poco por lo menos un poco de carga la nicomera hard drive y ya eso es todo yo espero que le hayan ayudado este vídeo como mantener las baterías nicomera hard drive y como el vídeo anterior que fue de las lipo para que dure para que tenga la máxima durabilidad y dure mucho tiempo hasta aquí le hayan ayudado este vídeo nos vemos hasta la próxima